Orgullosa, cara de ángel, la más hermosa Misteriosa, corazón como una roca Misteriosa, porque te quiero, te necesito Orgullosa, corazón como una roca Música Dame tu cuerpo, tu cuerpo de mujer Cuando se rosa nuestra piel, el fuego nace otra vez Bebé te marcha y me atormentas, amor Misteriosa Orgullosa, cara de ángel, la más hermosa Misteriosa, corazón como una roca Misteriosa, porque te quiero, te necesito Misteriosa, corazón como una roca Música Música Porque te quiero yo mi amor, yo necesito tu calor Dame tu cuerpo, tu cuerpo de mujer Cuando se rosa nuestra piel, el fuego nace otra vez Luego te marchas y me atormentas, amor Misteriosa Música Sí Música Música Gracias por ver el video